Aseguró la zona, vale. Con quién vamos a jugar. Vamos a jugar con el termite. Es un personaje. Nos dio una skin bastante guapa el otro día. Me salió una skin bastante guapa. Así que vamos a estar echando un ratillo aquí. Habéis tenido un directo esta tarde. Diseñando y tal. Haciendo un mascot logo que tengo por ahí dibujado. Voy a estar dibujando más cositas. Para traeros más cosas. Según el tiempo que tenga. Porque casi no tengo tiempo. También tendréis algún vídeo de Rainbow en el canal. En el canal de YouTube. Me refiero. Incluso a lo mejor grabo algo de Destiny. Pero no voy a hacer directos de Destiny. De momento. No he pillado ni el DLC. Y creo que ya le están dando más palos con la estera. Ya han pasado dos días de que ha salido. Y así que no pienso invertir un duro más en Destiny. La verdad. Quizás juegue gambito. Juegue un multiplicador. Incluso quizás juegue competitivo. Pero no quiero invertir en un duro más. Prefiero comprarme los personajes. Si es cierto también que estoy un poco más aburrido últimamente jugando. No sé. No termino de encontrar. O sea. Me gustaría traer mucho contenido. Pero el problema. El problema. Es el tiempo que tengo gente. No tengo mucho tiempo para grabar. Ni para hacer directos. Entonces. Pues. Muchas veces me frustro. Porque me gustaría traeros un montón de cosas. Que no os puedo traer por lo que parece. Y es por falta de tiempo la verdad. Vale. Está en abajo. Mira. La caballera. O la caballera. Te he visto. 10 segundos y fuera. Inserción en 5 segundos. Vayan hasta el contenedor de riesgo biológico y asegúrenlo. Vamos. Los ejúdicos. Ojito que había una caballera arriba. Vamos a poner aquí una Claymore. Por si acaso. No sé si aquí. Sí. Vamos. Actividad hostil. Sigan asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada. Ojo. ¿Dónde está el otro? Que no. Vale. No dirá nada. Sí señor. Oye. Qué buena ronda. No he pegado casi ni un tiro. Pero bueno. No está mal. Qué rico el café calentito macho. La verdad. Bueno. Vamos a ponernos a Alesion. Que ya sabéis que es nuestro personaje. Que más nos mola. El que más mola. El más mola. Escudo no. Escudo no mola. Confirma. Vamos a ver. Confirmamos equipamiento. Listo. 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 Pronto. Es traer videos con los nuevos personajes. Que es lo que seguramente a varios de vosotros os gustaría ver. Pero es que de momento no los tengo porque soy pobre. No tengo el pase anual. Solo tengo el juego original. Tal cual. Y lo compré de rebaje. Así que nada. Y por cierto. Si alguien quiere hacer una donación para ayudarme a pillar el pase anual. Estaría fenomenal. Y perdón por la tocha. Así que todo es bien recibido. Las donaciones no son para que yo viva con un jeque. No. Son para mejorar el contenido del canal. Para poder tener unos cascos en condiciones. Mostrar los pases anuales. Y todo eso. O sea. Es una pequeña ayuda que a mí me viene bien. La verdad. La verdad os lo digo. Gente. Así que nada. Bueno. Vamos a ver si viene más peña. Vale. A ver si alguien se anima. A jugar unas igualadillas. Unas igualadillas. Gente. A ver si entramos ya en partidita. Y lo dicho. Bueno. Pues intentaré iros grabando. Voy a intentar traer tres vídeos a la semana. De Rainbow. Tres. Tres partiditas que yo vea así. Que están. Debemos proteger el contenedor de riesgo biológico. Que es tan guays. Me perdí. Ay. Estos son los ascensores. Vamos a poner aquí. Uno de estos. Vamos a fortificar. Ojo. Mira. ¿Ves? Los atacantes han localizado el contenedor de riesgo biológico. Alta 10. Coño. Cinco segundos para la injección. No me hagas tiempo. Me he liado ahí. Tío. Es que. Como estoy dando aquí en el juego. Me he perdido. Por ahí. Por la caza fuerte. Habría que haber reforzado arriba. Pero bueno. Vale. Está bien. Vamos a tirar aquí una de estas. También. Para que se pinchen un poquito. Vamos a hacer un poquito de roaming. Está tirando a nadie. Está por arriba. Vamos. 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 ¡Ojo! ¡La tengo detrás! ¡Cómo se lo han liado! ¡Ahí está! ¡Está bien! ¡Ahí está! ¡Mírala! ¡Joder! ¡Me está! ¡Ahí no creo que es como se está jodiendo el sonido! De momento que voy a silenciar ¡Ahora! ¡Me estaba alimentando los oídos este tío! Ojo, ves, le tengo detrás ¡Ay, mierda! ¡Qué pena, macho! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Eh, Medin! ¡Qué tal, crack! ¡Qué pena, macho! ¡Cómo me la ha liado, macho! Le tarda mucho Le tarda mucho, pero bueno ¿Cómo se la ha liado a ese, eh? Le hago aquí toda la trama por detrás ¡Tras, tras por detrás! Bueno, ahí ya me empieza a doler A ver a quién cogemos Permite Es que estoy a llevar tantos cascos puestos Al final Es muy molesto, la verdad Bueno, 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 bueno ¡Qué bueno! Me la he liado a la derecha, ahí la he hecho ¡Uuuh! Ahí toda la vuelta, ¿sabes? El tío no me ha visto Ni yo él tampoco lo había visto El visto cuando se ha levantado, ¿sabes? Hay que ganar esta partidita ¡Hay que ganar esta partidita, gente! Por cierto, abajo en la info Tenéis todas mis redes sociales Y los que veáis el vídeo en YouTube Pues tenéis también todas mis redes sociales Ahí en la caja de descripción Tenéis mi Twitter, tenéis mi Instagram Tenéis mi Facebook Tenéis el canal de Twitch Tenéis, si queréis tiraros el rollo Hacer una pequeña donación O una grande Pues ahí está también el enlace Así que tenéis de todo, gente Que es lo que tengo Que tengo de todo Están abajo Abajo, a ver Así que nada Ahí lo tenéis A vuestra disposición Por aquí Ojo, por aquí no me ha hecho Yo me pierdo, me pierdo Yo me pierdo mucho La verdad Yo me pierdo mucho En estos mapas, tío Con tanto recovez Vale Bajo la caballera Matizado, eh Compañero Me dejaré quitar la munición Vamos a entrar por otro sitio Vale, la han matado Ojo Ojo El amigo Ya está afuera Ojo Es que hay gente al medio Vale Vale Madre mía ¿Me han roto? ¿En serio? Vale ¿Para qué te pones en medio, tío? A ver Joder, macho Qué pesado es el Solo queda un atacante vivo Vamos ¿Eh? Acabo de flipar Eso que ha sido Eso que ha sido O sea, ha sido una muerte muy rara O sea Ha sido una muerte muy rara, gente Muy rara, muy rara Pero bueno Cojamos al Capcom Me duele la cabeza Hoy Un pelín Un poquitín Me duele Debería tomar un mes Y el ame Tengo un ibuprofeno Ahora cuando acabo la partida Me duele hiçbiriendo Me duele Me duele el Capcom Que es un personaje Que me Me mola No sé Es más estático Pero tiene Las trampillas Y tal Bueno La verdad que Lesión Y él Son parecidos En varias cosas Porque O sea Lesión Tiene las Las púas Y este Tiene las trampas Las tuampas ¡Ojo! ¡Joder! Joder, con el Twitch de las narices, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está el puñete de los Twitch? ¡Joder, me he salido! ¿Dónde está el puñete de los Twitch de las narices? Voy a poner ya los refuerzos, ¿no? Ya que los tengo aquí y los tengo aquí encima. Mientras que me cubre el compañero. No le he dado ni un altruide, tío. Es que... Entre lo que tiembla las armas de este juego, tío. No me voy a estar tan estático, tío. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está ese mierda? Estaba viendo mierdas ese, tío. ¡Ojo! ¡Hola! ¡Eh! La Twitch de las narices, tío. ¡Ah! Queda un enemigo. No Queda un enemigo. No Queda un enemigo. Vale, la ronda me ha ganado, perfecto He ido a asegurar un poquito, porque como quiero estar muriendo He ido a asegurar un poquito Pero bueno, hasta la ronda ha estado bien Ha estado bastante bien Ha estado bastante, bastante bien Bastante entretenidilla Me ha gustado Ya vamos a jugar el desempate Y a ver si ganamos Muy importante Muy importante Vamos a coger el término Ya se nos ha pirado uno Este es el pan nuestro de cada día Este es el pan nuestro de cada día Bueno, del otro equipo se han ido a dos Es lo que hay, pero este juego es súper tóxico Es mucho más tóxico que League of Legends Pero con diferencia, vamos Con mucha diferencia Bueno, yo creo que se lleva un poco Están ahí a él Pero bueno, o sea Está divertido jugarlo Es un juego divertido O sea, yo lo juego porque me divierte Me lo paso bien Aunque ya os digo que ayer Os lo dije ayer que Por Twitter Que estaba un poco yo Una temporada con un poco de De sal y metal en general Pero bueno Al final pues hoy He estado diseñando un directo Un ratillo Que lo tendréis ya resubido En el canal de YouTube Y ahora pues me apetecía Ponerme a jugar Y así estoy jugando Así que Pues nada Pues luego tendréis también Los vídeos resubidos al canal Lo así Después de la partida Guapa que me saque Pues las Las resubir al canal de YouTube Vamos Si las Si Si esta partida Ha terminado bien La estaréis viendo Porque ha terminado bien Y porque me ha gustado La partida para Para subirla al canal Desde luego Bueno Vamos allá Vamos compañeros Somos 4 para 3 No sé si jugármela Yo soy un terminal Ya lo sabéis Por listo Va a pasar Mira Ahí escondidillo Vale Muy bien Vale Pues nada Vamos a ver Las cámaras gente Vamos a ver si ganamos la ronda Que es lo más importante Yo acabo de hacer una cagada No sé como se me ocurre O sea Lo que he hecho Está fatal Está muy mal El haberme descolgado por ahí El haberme descolgado por ahí Vamos Es una tontería muy grande Lo que he hecho Vamos compañeros 2 para 3 Podéis hacerlo Confío en vosotros Ronditas ganadas Pues nada Gente Yo la he cagado La verdad Eso no la hagáis O sea Lo que he hecho yo Es una tontería Quería Me ha podido Pues el ansia Pero bueno Hemos ganado la partida Que es lo importante Una historia complicada Ya lo hubiésemos empezado Ahí un poco regular Y al final hemos ganado Así que nada Los que veis el vídeo En YouTube Dejadme un buen like Y abajo en la descripción Te tendréis todo En mis redes sociales Y nada Yo me tengo que seguir Juego un ratito en Twitch Para grabar Unas partiditas Y tener durante estos días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!